Déjate envolver por relatos entre tejidos. Capítulo 2. Los relatos. No cabe duda que el tejido en paja toquilla ha venido siendo una tradición cultural desde cientos de años y que las abuelas y madres han sido fundamentales para que se transmita este conocimiento de manera generacional. Pero, ¿qué nos puede contar una mujer que lleva más de 30 años en el arte de tejer y que además ha tenido la posibilidad de enseñar no solo a sus hijos, sino además a mujeres interesadas en mejorar sus técnicas? ¿Cómo aprendió? ¿Quién le enseñó? ¿Aprendió la fuerza? Ya lo veremos. Verá, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, nosotros como vivimos, o sea, la casita de nosotros de frente de la escuela de San Antonio, bajo, entonces antes, cuando yo empecé a estudiar, era el primer año, tocó de ir a una jornada que había de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, ¿no? O sea, se iba a la escuela. A mí me tocó un añito nomás, pues los demás, por ejemplo, Marina, ustedes, y como que fueron hartos años así, ¿no, Marina? De las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, ¿no? A mí me tocó un solo añito. Entonces viene y resulta que mi mamá, como vivíamos frente de la escuela, entonces mi mamá a las horas que salíamos al recreo íbamos a tomar café en la casa, ¿no? Pero mi mamá era bandida. Porque ella sabía que ibas a salir del recreo y no nos dejaba ir a jugar. Sí, era, ¿no? Y entonces ella decía, así, vea, cuando ya estaba el sombrero así, por la mitad, sí, ayúdeme en una vueltica, decía. Y nos enseñaba así una vueltica hasta que no cierre la vuelta, que era empezar así, dar la vuelta en lo que voy haciendo aquí, dando la vuelta así. Hasta que no cierre acá no nos podíamos ir a jugar, mientras eso se nos pasaba el, en la hora del recreo ya no podíamos jugar. Y nosotros apanadísimos tejiendo pues para, ¿no? Para poder alcanzar ir a jugar. Pero pues a veces no alcanzábamos porque el sombrero ya era grande y ya nos alcanzaba de la vuelta. Entonces pues así. Mi mamá nos fue enseñando una vueltica, después dos vuelticas. Y así hasta que fuimos aprendiendo una sola técnica que era el tejido este, este granizo, ¿no? De una sola pajita. Y entonces, así mi mamá nos empezó a enseñar tanto a yo, que era mujer, como a mi hermano Ignacio, que es hombre, pues él también, ahí nadie se escapaba de aprender, ¿no? Y aprendimos así una sola vueltica. Después nos decía mi mamá, ya empezaba a echarle dibujos al sombrero y decía, empezaba a hacer huecos, caladitos, rositas, cordones. Y ella decía, venga a aprender de esto, ¿no? Le voy a enseñar a hacer huequitos ahora esta vez. Y así ella nos sentaba a tejer. Entonces aprendiéndole a hacer los huequitos para hacer los calados. Con otro sombrero que ella hacía nos enseñaba así los cordones. Y así nos fue enseñando, pues como, digamos, como al día a día, durante el tiempo, porque uno pues a veces no podía, ¿no? Aprender del todo. Pues si mi mamá no abraba las orejas, ya tenéis que aprender, ¿cómo no vas a aprender? Y decía, ¿no? Si ya estás grande, pero estaríamos hecho, bueno, ¿no? Si ya estás grande, decía mi mamá, tenéis que aprender. Y hasta que no aprendáis, decía, ¿no? Vas a jugar. Y así, pues, ¿no? Entonces uno, porque lo manden a jugar, tocaba de aprender. María Estela recuerda cómo tuvo que aprender a tejer con los regaños de su madre y cómo de un momento a otro cambió los libros por la iraca para ayudar a su familia a cubrir las necesidades básicas del hogar. Sin embargo, cada día aprendía algo nuevo sobre el tejido y su héroe, su padre, siempre estuvo ahí para apoyarla y brindarle herramientas para que ella pueda trabajar de la mejor manera. María Estela comenta cómo ha cambiado las formas de tejer y compara el método de aprendizaje que le tocó a la edad de ocho años, pues hay una gran diferencia entre su generación y las nuevas. Cuando ya salí de quinto año, nosotros éramos, pues, somos una familia muy, muy humilde. Mi mamá todo el tiempo ha tejido sombrerito y mi papá del campo, el tejía, iba a ganarse un día así a paliar, caña, a sembrar café, a coger café. Entonces la práctica no nos alcanzaba para comprar todas nuestras cositas, ¿no? Entonces, pues, por eso yo ya no fui a estudiar porque, pues, en ese tiempo que yo estudié, tocaba pagar los colegios. O sea, iba a estudiar la persona, los hijos de los que tenían, pues, plata, ¿no? Ajá, entonces yo ya no fui a estudiar porque no se podía. Pero entonces mi mamá dijo, como ya salió de la escuela y como no se puede ponerlo a estudiar, toca enseñarle a trabajar. Entonces me dijo que haga un sombrero y ya, 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 ya podían, no, no hacer de esos sombreros chiquiticos, ¿se acuerdan? De esos de rosas, ¿no? De unos chiquitos de puros huecos, eran de paja gruesa. Y mi mamá dijo que me iba a encargar a hacer un señor que hacía carpintería, que me iba a encargar a hacer así una hormita de estas de madera, así, de esticas, una horma y un platico. Esa es la horma y el plato y eso tocaba de pagarlo porque eso tocaba encargarle al carpintero. Bueno, la rueca, esa es una rueca, es un gajo de un palo que tiene tres paticas así y esa es la rueca. Esa sí me la atrapa a regalar mi papá porque él se la había encontrado por allá abajo un palito así. Y esa me la atrapa a regalar. Entonces yo ya tenía todo, tenía la rueca, tenía el plato y tenía, sí, ya tenía las herramientas. Y pues tocaba de ayudar a trabajar porque, porque tocaba de comprar las cositas del mercado porque éramos hartos niños, mi mamá, mi papá y mis hermanitos. Entonces tocaba de ayudar a trabajar y enseñarles también a los otros niños. Pues ya yo ya podía, yo ya les enseñaba con más paciencia porque mi mamá era brana. Nos sentábamos en el filo de la casa y te acordás, Marina, que en la casa era el frente para acá, ¿no? Y de ahí se miraba para la carretera, ¿no? Y a mí me gustaba sentarme en la puerta así, de la entrada, porque antes tejíamos en el piso, ahora no se tejea como ahora, que se teje en una mesita. Antes dejábamos en el piso, teníamos un costalito y ahí en la ruequita y ahí nos sentábamos en el piso, ¿no? Entonces la vecina de allá arriba, que es doña Dilia, que ella también trabaja con nosotros, ella tenía un radio y ella no ponía todo el volumen, ¿no? Nosotros teníamos radio y a mí me gustaba escuchar música, ¿no? Entonces yo me sentaba al filo de la carretera, o sea, del finito de la puerta para escuchar el radio que ponía, fue bien. Y también para mirar a la gente que pasaba, ¿no? Así, era, no, Marina, así no sabíamos sentar, ¿no? Todos al filo de la puerta. Y mi mamá cuando miraba que estaba haciendo mal, y a veces, a veces yo me perdí así en una vuestica, o estaba haciendo flojo, así, de cabezona, que no te dije, me decían, ¿no? Que no te dije, que no has apretado, desbarate, ya eche pajas, me decían, ¿no? Desbarate, eso está mal, me decían, ¿no? Eso está muy mal, desbarate y eche más pajas porque así no se teje, decían, ¿no? Y eso me hacían desbaratar y me hacían miedo. Y a veces me hacían... Pero así aprendimos, ¿ya ve? Y entonces ya... Así después de tantos regaños. Pero, ¿y qué tan exigente es aprender a tejer? Además, ella era exigente en el sombrero fino, ¿no? Pues sabíamos hacer sombrero fino y ese tenía que quedar bien apretado. Y ella, donde no estaba bien, nos hacía regresar. Otros repender, ajá. Decía, tenían que hacer bien los cordones, el cuadrito, que es el más difícil. Él empieza, lo que se nomarina ahorita es empezar. Y eso, hacerlo en paja fino, es nuevo y delicado, o sea, muy difícil. Y a veces quedaba flojito y ella nos hacía desbaratar, decía, eso está mal, desbarata, y tener que desbaratar un cuadro de un sombrero fino, imagínese. No, pues eso daba ganas de limorar, más bien. Tejer no es nada fácil, como todo en la vida. Es un proceso, pero este no es un proceso cualquiera. Demanda todo el tiempo del mundo. María, al igual que otras artesanas, demoró unos cuantos años en sentirse lista para afrontar la responsabilidad de trabajar gran parte de su vida en diferentes productos. ¿Y en qué parte o en qué momento de su vida dejó usted que ya estaba lista para hacer de todo? ¡Apum! De ahí se demoró todavía harto tiempo, ¿no? Porque primero aprendí a hacer el sombrero grueso. Aunque ya le ayudaba a mi mamá a hacer vuelticas de sombrero fino, pues todavía no era capaz, ¿no? Pero más o menos como a los 14 años o 15 años yo ya tejía sombrero fino. Ahí ya pude. Pero fue, imagínese, desde los ocho años aprendí las técnicas, luego aprendí a emparejar. Ahora, emparejar decimos, pues, quede la vueltica parejita, ¿no? Que quede la vueltica así, ya como la gallinita que no se mire huecos, que esté parejito el tejido. Y el tu fin, bien echadito pajas, ¿no? Entonces todo eso se demoró, pues, por ahí los 14, 15 años. Yo me acuerdo que ya hice un sombrero fino. Bueno, ahí ya pude. Y después, sí ya, de una vez que ya podía, sí ya le ganaba yo a ella. Sí, porque uno ya se convierte así, ¿no? Anita, por ejemplo, uno ya les demuestra a las mamás, ¿no? Así, tal cosa. Son más buenas para hacer las funciones. Ajá. A las afueras del casco urbano de Sandoná se encuentra el río Ingenio, un río de tradición para las artesanas. En este lugar se encuentran las herramientas para esta labor. Por lo general, las artesanas trabajan con dos herramientas indispensables. Una piedra perfecta que funciona como una prensa para moldear y soportar los tejidos, y una rueca que es un artículo de madera que posee tres patas donde se sostienen los productos mientras se tejen. Esto no solamente tiene una función en la labor, sino que también tiene sentido y es simbólicamente un aspecto de la vida en sociedad como artesana. Que lo que pasa es que las piedras tienen historia, las piedras de nosotros, ¿no? Claro, las piedritas, pues, bueno, yo les digo, nosotros no tenemos más herramientas que, por ejemplo, vamos al monte, cortamos un palito que tenga cuatro, tres paticas, y esa es la rueca, ¿no? Pero toca ir a buscarla. Vamos al río y por allá nos encontramos una piedrita bonita, así como estas que tienen ladito, que son pesaditas, planas, ¿no? Para que puedan prensar las pajitas. Ya, pues, las ormas ya las hacemos hacer con un carpintero, pero las piedritas, por ejemplo, cuando es una sola hija, en la familia la mamá no hereda la piedra a la hija, o sea, la hija ya se dueña de la piedrita de la mamá, es como un recuerdo de la mamá, ¿no? Y cuando ya, por ejemplo, somos hartas hijas, entonces ahí nos toca de quién es la mejor hija, pues, para ganarse la piedra, ¿no? Si la más juiciosa se gana la piedrita, y entonces a veces la piedrita la mamá no la da. Por ejemplo, mi mamá, la piedrita que tiene ella, esa es de mi abuelita. Imagínense cuántos años tiene, de mi abuelita. Ya todo el tiempo tejimos mi mamá, y ahora, pues, ella, ¿a quién nos irá a dar la piedrita? Aquí, cuando el esposo se casa con la muchacha, digamos, si la muchacha no tiene piedra, entonces a veces el esposo, ¿no? El novio le regala la piedra, se va a buscar una piedra bien bonita para regalarle una piedra, pero que sea una piedra bonita, por hecho, por el Ecuador, del río, donde sea, ¿no? Ajá. Una vez íbamos para Ancuya, y al pasar para allá, para Ancuya, dijimos allá en el río Huaitara, vi una piedra de bonita que hay allá abajo para bajarse a traerla, ¿no? Y cuando nosotros, yo fui a enseñar allá arriba a Ancuya, y cuando bajábamos, con mi hermano nos íbamos a adentrar a traer la piedra, y viene y llueve, durísimo, llovió, y como que el agua se nos llevó a la pieza, y ya cuando bajábamos, ya no había, ya estaba, ya estaba crecido el río, y ya no podíamos bajar a traer la piedra. Ay, las piedras, ojalá me regalé una pieza. Ahora bien, se dice que las mujeres artesanas tejían para su Virgen Patrona, pero, ¿qué tan cierto es? ¿Vito o verdad? Sí, no, o sea que, o sea que cuando ya estuvo la Virgen, ahí ya acá ya se tejía, ahí ya se tejía, porque, ¿qué le digo yo? Habían, ya venían compradores, o sea que la historia cuenta que más de 200 años, y la Santísima Virgen, o sea, la hecha de la iglesia en 1908, sí, en 1908, ¿ves? Entonces viene, y antes ya tejían acá, ya sabían tejer, porque se dice que esto lo vinieron a enseñar, esto que le digo grupos religiosos, y estas, que vinieron de Europa, y ellos se acentuaron en el Perú, en el Ecuador, y Colonia. San Doná es un lugar lleno de cosas por conocer, su historia es un sinfín de relatos que quisiéramos plasmarlos todos aquí, pero, como en todo municipio cultural no pueden faltar las fiestas, San Doná no se queda atrás, la conocida fiesta del campesino que se celebraba hace unos años. ¿Qué se hacía? ¿Qué tan importante era? ¿Y qué recuerdos hay en la memoria de quienes lo vivieron? Entonces salían así la gente del campo a contar coplas, a contar cuentos, era, ¿no? Y papá salía a salir a echar chistes, era, ¿no? ¿Y cómo les daban premios? Les daban una pana, les daban moachete, así, era una fiesta que hacía el alcalde aquí, ¿no? Entonces mi mamá quiso que esa vez venía el gobernador, y entonces le hizo dar el sombrero, pero que se lo dé mi mamá mismo, la persona que lo había hecho. Entonces el gobernador, pues, me gustó, era un sombrero fino, imagínese, de los bienfineros. Entonces le gustó y él dijo que nos quería ayudar para que vamos a vender allá el pasto, que cuánto vendíamos, pues no acá, en ese tiempo se vendía barato, ¿no? Acá el sombrero, en ese tiempo yo creo que un fino vendía como 400 o 500 pesos en ese tiempo. No, 400, pero es para cuando yo empecé a tejer, espérense. Allí ya vendía como 2,500 o algo así, el sombrero fino. Entonces, pero sin embargo, pues, a uno que le digan vaya a tal parte que de pronto puede vender un poquito más, uno va, pues no, ¿por qué? Y entonces mi mamá le dijo que bueno que iba, que cuando sea que le avisen para ya tejer, pero porque tocaba de avisar con el tiempo, porque no vete esto demorado. Entonces dijo que iban a ver unas carreras de unos ciclistas y que quería que vamos nosotros a vender. Y entonces nosotros tejimos, en ese tiempo estaba mi hermana Socorro acá, de esta marina, de acuerdo, es de mi hermana, ¿no? Estaba allí ella, y le dijimos a doña Adil y a Kiaga, le dijimos a esa vez a doña Carmela, que todavía vivía. Doña Carmela Recadre, nace. Y ellas hicieron unos sombreros, las vecinas, y nosotras, y nos apuntamos otros sombreros para llevar a pasta. Pero como en ese tiempo, no se sabía hacer más otras cosas, ¿no? No hacíamos solo sombreros, nomás hacíamos, ¿no? Antes. Y entonces, ya sabes, como mi mamá nos llevamos para pasta, mi mamá dijo, dijo, ah, vamos, dijo unas cositas, otras cositas diferentes. ¿Qué hacíamos? Pues nosotros como que no sabíamos qué hacer. Entonces dijo mi mamá, ¿por qué no le vamos a vender un florerito? Pero no teníamos ni idea cómo hacer un florero. Pues, ¿cómo le vamos a hacer? La idea, pues, no sabíamos cómo, porque solo están diseñadas a tejer sombreros. No nos comprarán un florerito, dice mi mamá, ¿no? Como teníamos bajitas así de colores, pues, así, entonces, nos pusimos a hacer un florero. Y pues mi mamá, bien ideosa, se cogió y dijo a ella, hagamos un circo, y nos hacíamos así como, como apretarle, ¿no? Como que, hemos de circo, este circo así de redondo, y luego apretarle aquí, hacerle así, entonces hicimos florecitos así. Y lo apretábamos, le hacíamos puntaditas aquí, acá y acá. Pues no nos quedaban así, como pues tan lindísimos, pero sí, parecían flores. O sea, sí, le pusimos un bordadito, mi mamá les hizo un bordadito aquí en el centro, como parecía así otro colorcito. Y ya, ahí nos quedó un florero. Y lo bueno fue que lo llevamos a pasto, y los vendimos. Entonces mi papá nos hizo, como no teníamos jarrón, como ese tiempo no se hacían jarrones ni nada, entonces mi papá nos consiguió un aguadua, y nos cortó así como en un asientico, y como es como un vasito queda, cuando se corta, ¿no? Entonces ese quedó como un vasito, mi papá nos hizo un aguadua, y nos hizo un florero, de esa aguadua, y de ahí le pusimos las flores. Finalmente se puede concluir que la historia y sus relatos desempeñan un papel fundamental en la vida de las artesanas, ya que han moldeado su personalidad como artistas. Cada historia recopilada se convierte en un tesoro invaluable para ellas, proporcionándoles una visión única y personal del mundo que les rodea. A medida que exploran y comparten estas historias, las artesanas se enriquecen y encuentran la inspiración necesaria para su arte. En resumen, la historia se convierte en el plan central de su identidad artesanal, creando una conexión profunda entre su trabajo y la narrativa que han abrazado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!